El Amor de Nuestro Dios Mira los verdes campos, mira el sol y su brillar Grande, grande, grande es el amor de nuestro Dios Grande, grande, grande es el amor de nuestro Dios Cristo vino al mundo y murió por ti y por mí Mas resucitó sobre la muerte, triunfó Grande, grande, grande es el amor de nuestro Dios Grande, grande, grande es el amor de nuestro Dios No voy a callar a todo el mundo, voy a hablar Cristo me salvó y su luz me transformó Grande, grande, grande es el amor de nuestro Dios Grande, grande, grande es el amor de nuestro Dios Es el amor de nuestro Dios Gracias por ver el amor de nuestro Dios